Hola chicos, soy Jaycee y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Antes de empezar con el video quisiera aclarar una cosita, y es que muchos me han estado preguntando que de dónde sacaba las imágenes para colorearlas. Y como yo no tenía mucho conocimiento con respecto a los edits, creía que era otra forma de llamar a los dibujos digitales. Hasta que me explicaron que, corríjame si me equivoco, los edits son ediciones de fotos o dibujos teniendo una base ya preestablecida. Pero lo que yo hago no son edits, son dibujos hechos por mí desde cero. Es decir, yo creo la pose, las expresiones y todo eso, aplicando los conocimientos de los años que llevo dibujando. Claro, para algunas cosas uso imágenes de referencia, pero las pongo al lado del dibujo para guiarme, más no por debajo. Y bueno, eso era todo. Lo que yo hago no son ediciones, sino dibujos. No entendía por qué me escribían comentarios como, editas bonito o me gustan tus edits. Y yo a veces creía que se referían a la forma en la que editaba los videos. Pero bueno, aclarando eso, ahora sí, vamos por el tutorial de hoy. Antes de sacar el video de cómo pintar ropa, quise sacar este video de cómo dibujar la ropa. Puesto que en el otro solo enseño a colorearlo. Y algunos me han estado pidiendo consejos para colocar los pliegues al momento de bocetear prendas. Así que eso es lo que veremos hoy. Para los bocetos uso cualquiera de estos pinceles que digan lápiz. Escogí el lápiz grafito. Comenzaré con una prenda sencilla, como una camiseta. Antes de eso me puse a hacer un pequeño boceto de un torso. Ignoren si se ve algo raro, lo hice rapidito solo para ponerlo de ejemplo como base para dibujar la camiseta. Hago pausa aquí para reírme de esta parte que parece una cara. Lol, me salió sin querer. Aún le faltan las cejitas, a ver. Listo, ahora sí. Una carita enojada. Bueno ya, continúo. Creo una nueva capa y a la capa anterior le bajo la opacidad. Comenzamos dibujando el cuello de la camiseta. Haciendo líneas curvas hacia abajo, para dar volumen. Y luego vamos por las mangas. En la parte de los hombros dibujo por encima de la línea del boceto anterior. Y al momento de bajar, hago una línea suelta. Ya que una camiseta, por más pegada al cuerpo que sea, debe tener algo mínimo de espacio entre la piel y la prenda. Para la terminación de las mangas, hago una línea curva hacia arriba de esta forma, siguiendo el volumen del brazo. Y una línea pequeña para la parte de atrás de la manga que va por detrás del brazo. Hacemos las demás líneas para la parte de abajo de la camisa. Procuremos no hacer líneas rectas, sino líneas que tengan un mínimo de curvatura. Para darle un aspecto más natural y que los trazos se vean más sueltos. Y listo, tendríamos una prenda hecha de manera sencilla. Puedes hacer los pliegues así también, que terminen al final como en una curva. Esto es para ver dónde se colocarán las sombras al momento de colorear. Con la herramienta de lazo, podemos corregir si es necesario. Yo aquí me di cuenta que las mangas estaban más grandes a comparación del resto de la camiseta. Así que las hice más pequeñas. Y esta parte de abajo la agrandé y alargué un poco. También aquí me di cuenta que esta línea curva estaba más grande que la del otro hombro. Y listo, si quieres puedes cerrar las mangas o dejarlas así y colocar los brazos por debajo. Yo borré el boceto ya que no estaba tan bien hecho, pero más adelante le dibujé los brazos. Bueno, ya tenemos la primera prenda. Ahora vamos por la segunda. Haré un ejemplo de una manga más larga, tipo las que tienen las camisas. Primero hice el brazo como base. Asimismo, creo otra capa y bajo la opacidad a la anterior para ver mejor los trazos de la prenda. Comienzo primero a hacer esta parte de la manga. Que las habrás visto en las camisas que se usan con las mangas dobladas. Le agregué un botoncito para que se diferencie del resto del dibujo. Esta línea de aquí la hago curviada de esta forma, como yendo hacia abajo. No así porque se vería como inflado, sino hacia abajo. Hago dos líneas desde arriba hacia abajo para los pliegues que se forman al doblar el brazo. Y una línea así que seguirá la forma del codo. En la parte de arriba hacemos las líneas un tanto pegadas a la piel. Pero en la parte de abajo las colocamos dejando un pequeño espacio. Ya que las mangas normalmente suelen ser más flojas por la parte de abajo debido a los efectos de la gravedad. Aún cuando la prenda sea ligera. Hacemos otra línea que indirectamente se conecta con la otra de abajo para formar un pliegue. Puede conectarse de esta forma o de esta. Pero esas líneas serán invisibles. Es decir, sabemos que están ahí, pero no las ponemos porque se sobreentiende. Aquí moví un poco este doblez de la manga. Este sería un ejemplo con una manga recogida. Si queremos dibujar una manga larga, hacemos unas cuantas líneas más de esta forma. Procuremos no hacer tantos pliegues porque puede que no se vea tan natural. Y más bien se vea sobresaturado de líneas. Y dará un aspecto de una prenda muy arrugada. Además de que aquí el brazo no está tan doblado, por lo que no es necesario agregar más líneas. Listo, ahora sí vamos con dos ejemplos más. Pero esta vez usando referencias. Escogeré unas imágenes de prendas reales de Pinterest. Primero hago el brazo de base. Puedes hacerlo en forma de cilindro para tener mejor idea del volumen. Si estás iniciando, es mejor tener imágenes de referencia al lado. Para que te sirvan de guía. Mientras más dibujes algo, más fácil se altera después dibujar sin ver. Pues ya te habrás grabado dónde va cada cosa. Y por ende será más fácil calcular dónde podría ir cada pliegue de acuerdo al movimiento que haga nuestro personaje en nuestro dibujo. Cuando tengas imágenes para copiar, no solo las copies, estúdialas. Observa con detenimiento dónde va cada cosa y por qué va ahí. Observa cómo se comportan las líneas de los pliegues según la posición o movimiento que haga el que la use. Y mejor aún, trata de copiar objetos reales que estén a tu alcance. Por ejemplo, puedes poner una tela encima de una botella y copiarla junto con los pliegues que se formaron. Es una buena práctica para entrenar el ojo y aprender a ser más observadores. En este dibujo no me concentré en replicarlo exactamente igual. Si no, me concentré más en ver dónde iba cada pliegue y desde dónde se formaba. Por lo que aquí no debes preocuparte tanto porque quede exactamente igual. Lo más importante es que estés aprendiendo mientras dibujas. Puedes modificar ciertas cosas o dibujar de la manera en la que tú aprecies la imagen. Logrando así desarrollar un poco más la creatividad. Listo, vamos por la tercera prenda. Haremos una práctica para ver cómo se forman las curvas en una falda en movimiento o en una con bastantes dobleces. Haré un pequeño ejemplo antes de copiar la imagen de la falda que mostré. Primero debes comenzar por la línea de abajo de la falda. Puedes dibujarla como si fuera una serpiente. Suelta un poco tu mano para que la línea sea más espontánea. Y luego añades los dobleces, es decir, estas líneas que separarán cada curva. Estas líneas deben ser desde abajo hacia arriba. Y al llegar hacia arriba, estas estarán más cercas a toparse. Puedes hacer otra línea similar abajo para la parte de atrás de la falda. Puedes practicar esta línea en forma de S infinita o de serpiente varias veces antes de hacer la definitiva. Y para hacer pliegues de faldas más finas o para dibujar encajes, debes hacer esta línea con unas curvas más pronunciadas y más cercas entre sí. Y en estas partes de aquí, haces una pequeña línea que se une hacia arriba, ya que como las curvas están más cercas y más dobladas, se verán partes de ellas por debajo. No sé si me hice entender aquí, pero adjunto una imagen señalando estas partes para que vean mejor a lo que me refiero. Aquí, son estas partes a lo que me refería. Que ahora que lo remarco con azul, se parece a una R, pero sin el rabito. Ahora sí, vamos a copiar la forma de la falda de la imagen. Copiar prendas así que tengan movimiento sirve mucho de práctica. Preferiblemente copiar imágenes de fotos de prendas reales, porque así nos esforzamos un poco más en ser observadores. Medellización ¿Suscríbete? here la ver. No es necesario. Por último hago la parte de la cintura para cerrar el dibujo de la falda. Y listo chicos, eso sería todo. Recuerden que debemos ser constantes al practicar, no solo basta con ver, sino también debemos aplicar lo que vemos. Podemos usar estos dibujos del video para practicar, haciendo los mismos pasos que mostré. Y si pueden y tienen tiempo, pueden hacer más dibujos guiándose de prendas reales en un lienzo más grande. No se preocupen de que salga igual, preocúpense de que estén aprendiendo el por qué hacen cada trazo. Bueno bebés, me despido por el día de hoy. Espero les haya servido este video tutorial. Si es así, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y realmente quiero agradecerles porque cada día esta comunidad está creciendo. Y me alegra mucho poder compartir con ustedes lo que sé y poderlos ayudar en lo que pueda. Así que gracias por apoyarme viendo mis videos. Nos veremos en otra próxima ocasión. Bye bye.